Música Es como un mundito, ¿verdad? Municipio de las Peñadas Municipio de las Peñadas Música 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Sáquen los hot dogs! ¡Sáquen los hot dogs! ¡Sáquen los hot dogs! ¡Sáquen los hot dogs! ¡Sáquen la ensalada! ¡No se dan! ¡Pues es que ahí estábamos! ¡Sí esperábamos! ¡Es que se quitan allá de la alberta! ¡Yo pensé que estaban por allá! ¡Pues no! ¿Qué quieren? ¡No, no es cierto! ¡Ya comimos! ¡Ya comimos! ¡Ya comimos! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Ya casi nos vamos! ¿Te vas tú ahora? ¡No, no te preocupes! ¡No, está bien! ¡Un pedacito! ¡Ah! ¡Pues siempre! ¡Sí, como una mitad! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, mira un pedacito chiquito! 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 ¡Ah, mira un pedacito! ¡Ah, mira un pedacito chiquito! ¡Ah, mira un pedacito! ¡Ah, mira un pedacito chiquito! ¡Ah, mira un pedacito chiquito! ¡Ah, mira un pedacito chiquito! ¡Ah, mira un pedacito chiquito chiquito! Oye, pero si yo puedo ir a un barco, ¿no? Oye, pero si yo puedo ir a un barco, ¿no? Oye, pero si yo puedo ir a un barco, ¿no? Oye, pero si yo puedo ir a un barco, ¿no? Oye, pero si yo puedo ir a un barco, ¿no?